Como de la comida o algo, pues ahí se fueron unos cien quetzales, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, no alcanzaría como para pagarle a alguien y que venga a traer a los niños. Ah, sí. Y si tuviera la economía para traerlo, sí, si tuviera. Ahí sí, como no, porque yo sé que mensual o quincenal pagaría una muchacha. Ay. No estoy ni pensando como dicen otros. Ya se hubiera conseguido otra, no. No estoy pensando en nada de eso, todavía. Bueno, entonces nosotros acá continuamos con Don Edwin. ¿Edwin dijo, verdad? Don Edwin, ¿verdad? Don Edwin, ¿verdad? Entonces, este... Ahí está la situación, Don Edwin, ¿verdad? Pues el día de hoy está desmintiendo muchas cosas que nos hicieron creer. Y sabes que es lo bueno que él ha estado también pendiente de los videos, ¿no? No, hombre. Ahí estoy conectado con sus canales. O sea que prácticamente usted ve también lo bendecido que... O sea, sus hijos, va, la bendición que han llegado, va, la vida de sus hijos. Yo los he visto. Se les da gracias a ustedes y a Dios primero, va, y de ahí a ustedes, porque si no es por Dios y ustedes también, va. Pues yo anteriormente creía de que él no era el papá de los niños. Yo creía de que usted era el tío de ellos, hijo de Doña Ana María. Pensaba que un otro muchacho gordito que llegaba ahí así de algo chinito era el papá, pero no. A mi hijo de la familia de ahí de ellos. Y pues a él siempre lo hemos visto ahí desde que falleciera. Antes de que falleciera Doña Astrid y después del fallecimiento pues siempre lo hemos visto ahí. No he visto de que falte algún día tal vez. En algún momento no ha llegado porque tiene que ir a hacer compra de su negocio. Pero al contrario siempre lo hemos cachado ahí o a veces nosotros llegamos y él no está, pero al rato llega. O sea, siempre lo hemos visto, va, nunca creí que usted era el papá de los niños, pero aquí está presente y pues yo doy fe de que él ha estado ahí y que no ha faltado ahí en la casa de los niños. Tal vez no lleva todos los días algo económico, pero se entiende que no todos los días hay que dar gastos, que 500, 500, 500 todos los días. Y sus hijos son solo tres y la niña que está en brazos, va, pero ella todavía no come y se le ha estado llevando alimentos gracias a los inscriptores, va. Bueno, y para muchos acá es donde usted alquila, ¿verdad, Don Esvin? Entonces, Don Esvin, pues nos va a mostrar donde él pues vivía con su familia anteriormente. Si usted nos permite, pues podemos pasar adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces acá, ve, es donde él está alquilando. Acá es donde usted actualmente vivía con su expareja, Don Esvin. Por aquí es. Bueno, entonces, esta es una de las camas que usted tiene, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Ve? Mesas. Acá está su mesa y los trastes que, pues me imagino donde su esposa pues utilizaba, ¿verdad? Sí. Acá es donde me imagino que dormían los niños. Sí, ajá. Acá está, ¿ve? ¿Quién eran los niños que quedaban ahí en la cama? Hayde y Edvin, los dos grandes hijos. Los dos grandes hijos. Los dos grandes hijos. Ahora la angelinita se quedaba con los dos. Acá. Usted, y así durante el proceso de embarazo de su esposa, este, ¿cómo la notó usted? ¿Iba todo bien? Sí, 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 yo extraño eso todavía porque iba todo bien porque se les acaban los ultrasonidos ahí en Santa y todo iba bien, pero ahí sí que solo Dios decide. Hasta el último, hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad usted? Para usted ha sido muy difícil, ¿va don Edvin? Sí, sí, pero nosotros tenemos el mismo carácter de aguantar. Ajá. Sí, porque para nosotros también fue una noticia bastante impactante ya que ella pues la veíamos ahí donde Doña Ana María. Entonces, una muchacha muy joven, tenía mucha vida, pero ahí sí de que Dios sabrá. Veinte años. Ajá. Veinte años. Veinte años. ¿A qué edad se juntaron ustedes? O sea, ¿ella se vino con usted o cómo fue? Sí, o sea que como uno de hombre, ¿va? Llega ahí a molestarlas y llegué así, me dieron permiso y todo, pues llegamos a un acuerdo y así decidieron ellos a entregármela como a la edad de unos quince, quince años más o menos. Y tuve yo problemas también con la PGN porque menor de edad ya, ya habíamos tenido al Edvin, que es el más grandecito primero. Ajá. Ajá. Pero poco a poco fuimos saliendo de eso y en ese entonces sí me apoyaban los suederos y todo, hablaron por mí. Si no, me hubiera ido a la cárcel. Sí, fue. Pero es más grande que el de la final. Ah, sí. ¿Quién está quedando tú? Ajá, 27 años. ¿Vete años? ¿Vete años, no? Ajá. Sí, fue. ¿Y usted no, por qué no intenta hablar con sus suederos o algo para llevar la fiesta en paz, dirían por ahí? Porque una discusión no han tenido ustedes frente a frente, me imagino. No, frente a frente no, porque a mí no me gustaría así, ¿va? Porque yo miro algo y no me respiro. Exacto. Y más porque, pues ahora usted tiene sus tres niños, ¿verdad? ¿Cuatro? ¿Cuatro? A cuatro. Entonces, creo que estar así como que en una discusión. No solo no tienen el amor de madre, ¿verdad? Ajá. Y de que usted desapareciera o que tuvieran problemas y también los niños pues se enferman. Ya que ellos ven y sus niños son bastante inteligentes usted. Sí, porque pongámosle, va, como yo creo que hasta usted vio en el video, pues doña Ana María dijo de que pues su esposa no quería que usted llegara ahí. Va, entonces pongámosle que a usted no le entra la duda por qué o qué, preguntarle el suegro o no sé cómo se trata usted, va, ¿por qué? Porque ahí, o sea, no están pensando en los niños, como que aclarar esto. Sí, impecable, obviamente. Ajá. Pues a ver qué pasa enseguida. Mientras tanto, ¿usted sí está de acuerdo que los niños están allá? Pues mientras tanto, que todo esté tranquilo, pues que estén ahí ahora, si no, como digo, alguien uno por uno lo voy a ir secuestrando. Ajá. No, pues a la hora que usted quiera llevárselos, pues son sus hijos, como vos dijimos. Ellos, pues no tienen, este, como que una autoridad así, no se los puede llevar porque usted es el papá. Ajá. Y usted, bueno, me voy a llevar a mis hijos porque los voy a llevar a vivir conmigo y ya. Sí, claro. Me voy a dar sus cosas y pues a ellos se les regalaron mesas, a algunos organizadores. Y por lo visto que don Espin también se ha puesto pilas, o sea, no, como, pues como los muchos. Ahí tienen una, su televisor, su ropero. Y está bastante grandecito acá donde usted vive. Ah, pues bien. Y allá atrás tiene patio. Bien, tiene. Allá tiene la cocina, ¿está o no? Bien, por aquí una cocinita donde cocinaba la fina. También tiene cocina, o sea, tiene exceso de cocina. Sí, tiene exceso. Está perfecto, aquí está muy bien. Ajá. Y tiene piso. Es una calle así que se mire tan transitable con donde tengan peligro los niños de que los pueden llevar a algún carro o algo. Ah, no sé qué lo puede, se ponían a jugar ahí con los demás amiguitos, sí. Y acá en la aldea es bastante bonita. Ajá. Acá se llama Rosario, entran, salen, entran, salen, carlos, microbuces, motos. Más transitable la calle. Ajá, acá en la calle es más tranquilo. Para muchos suscriptores, pues, él es el padre de los niños, nietos de Doña Ana María. Ahora, pues, él quiso aclarar muchas dudas de los suscriptores que, pues, comentaban y lo querían conocer, querían saber su opinión. Bueno, pues, hoy tuvimos la oportunidad de venir a conocer hasta dónde vive, cuáles son sus, ahí sí, su respuesta hacia muchos suscriptores. Y la respuesta, pues, ha sido de que él, por el momento, pues, decide. Nunca ha abandonado a sus hijos. Ajá. Y, pues, decide que, pues, por el bienestar de sus hijos, que queden allá con sus regras. Por el mientras las cosas estén calmadas, ¿verdad? Exacto. Porque no tienen tampoco la economía como para pagar, este, a alguien una niñera, se podría decir, para los niños. Ajá. Nosotros anduvimos grabando y como a las seis o seis y media, llevó a los niños ya de regreso a, ahí a Doña Ana María, ¿verdad? Después de haber salido a pasear. Don Esvin, ahora que, pues, los niños no tienen, pues, una madre, esté al pendiente de ellos. Los niños, los niños, pues, ellos necesitan el abrazo de su padre, el cariño, la atención, porque ha de ser duro de que ellos no ver a su mamá. Ah, porque incluso dicen, mi mamita ya va a venir, dice la nena, cuando a veces llegamos. Y ella platica bien, porque es la que más platica, la Heidi. Ella es muy platicadora y dice, mi mamita ya va a venir, dice, no va a tardar mucho y ya va a venir. Entonces, a nosotros nos duele, pues, porque es un ser, es un ser humano y se ha quedado así en el amor de su madre. Pero qué bueno, y es muy bueno saber de que usted está al pendiente de sus hijos, don Edwin. Ajá. Ah, pues, ahí he estado. Bueno, a ver, cuando llega el suero, pues, ya no muero. Ya mejor se aleja usted, ¿no? Ajá, sí, mejor. Para evitar. Bueno, don Edwin. A ver hasta dónde llegamos. Exacto. De repente nos los traigo. Ajá. Bueno, para muchos adultos, pues, ahí está el papá de don Edwin y... El papá de los niños. De doña Astro. Ajá. Sí. De doña Astro. Bueno, entonces, por acá, pues, vamos a dejar este video y nosotros, pues, nos vemos en un próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!